¡Señor Miguel Eribe, ¡vamos a vender a la mayoría! Este gobierno no lo va a hacer. Nosotros mejoraremos la financiación autonómica, pero la revisión a fondo solamente se va a poder culminar en la próxima legislatura. Es que estéis muy orgullosos de lo que habéis hecho, porque yo lo estoy y porque no voy a permitir que nadie oscurezca un legado impecable de servicio a todos los valencianos de un partido que es el que más ha hecho por esta tierra. No se ha producido el debate sobre la financiación autonómica a lo largo de estos años por una razón que se entiende muy bien, señor Valdobí, porque había otras prioridades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!